Chalón, chalón mi gente, bendición, aquí vamos ya rumbo al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Jerusalén, Israel. Una bendición grande, esto es una victoria, un sueño que por años siempre hemos tenido en el corazón y es el deseo de cada cristiano, cada hijo de Dios, visitar la tierra donde Jesús nació, creció, hizo milagro, murió, resucitó. Uy, son tantas cosas lindas y ahora ya vamos a una experiencia inolvidable. Así que ya saben, denos seguimiento en Instagram, arroba Pastor Israel Jiménez, ahí podrán ver cada paso de lo que Dios nos va a llevar a hacer en aquel lugar y lo que vamos a experimentar. Y nada, en YouTube también Israel Jiménez TV, ahí voy a subir todo lo que vamos a estar haciendo, las enseñanzas que nos van a estar dando, el tour, la comida, todo, todo, todo. Así que, los amo mucho y ya saben, Israel a Israel. Uy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Esa cocha de papi! ¡Esa cocha linda de papi! Yo voy a orar mucho por ti en Jerusalén. ¿Oíste? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Papá. Papá. ¡Suscríbete al canal! Vamos rumbo a Israel, así que denle seguimiento a estos videos para que se gocen. Cada experiencia sea únicamente. Así que cada enseñanza estaremos tratando, haciendo todo lo posible de cada toma, cada detalle, hasta un granito de mostaza así, estaremos atrapándolo para que usted sea edificado ahí en su casita. Así que ya estamos aquí a punto de ir a nuestro terminal para tomar nuestro avión. Así que les bendecimos. ¡Shalón! Por ejemplo nosotros, porque es de mucha emoción. ¡Bye! ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una pequeña encuesta de quién ha viajado por primera vez, quién ya ha tenido experiencia y cuáles han sido las experiencias. Así que yo les prometí a ustedes video y que voy a hacer todo lo posible de que lo que yo estoy disfrutando, ustedes también lo disfruten. ¡Síganme! Vamos a entrevistar por aquí al pastor. Pastor parece un hombre nuevamente. Marcos, sí, todavía no soy pastor, pero... ¡Amén! ¿Es su primera vez para Israel? ¡Síganme! ¿Qué experiencia espera para allá? Lo máximo que pueda agarrar de la Tierra Santa. Lo máximo que pueda agarrar de la Tierra Santa. O sea que ese hombre viene con tierra, con sal, con de todo. ¡Qué bueno! Pastor, ¿su primera vez viajando para allá? No. ¿Ya ha viajado otras veces? Cuéntenos, ¿qué experiencia ha tenido allá? ¿Qué es lo que más le ha impactado? Cada uno recibe diferentes experiencias. Así es. Y civilizando. Así es. En el caso de usted, ¿qué más le ha impactado al estar allá? Pues decirle la Tierra Santa es maravilloso. ¡Amén! Se ha sentido bendecido. Bendecido. ¡Qué bueno! Siervo, pastor de Dios, cuéntenos, ¿es su primera vez que viaja a Israel? Sí, es primera vez. ¿Qué espera en este viaje? Pues, ahorita es un incógnito. Ay, 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 el hombre está en incógnita. Yo también estoy en incógnita porque es mi primera vez. ¿Qué más nos puede decir? Bueno, es que creo que es un deseo de todos aquellos que amamos la verdad. Así es. Que hemos recibido la salvación de Jesucristo. Entonces, ir al lugar donde Él nació, donde pasaron muchos eventos. Es una escritura más. Así es. Qué bendición es saber que vamos a pisar por donde tanto que predicamos y enseñamos, pero que ahora lo vamos a palpar. Uy, esto está fuerte. Bueno, tenemos un joven por aquí medio vergonzoso que tiene miedo de no hablar, pero cuidado, que esos son los que más predican. ¿Oyeron? Venga, sí. Joven, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Saluda a la audiencia que nos siga ahí por YouTube siempre. Cuéntanos. ¿Es tu primera vez viajando ahora? Sí. ¿Qué experiencia espera? Cuéntanos. ¿Cuál es tu tentativa para este viaje? Bueno, quiero aprender más. ¿Quieres aprender más? Y eso, eso me da todo. Nomás quiero aprender. Wow, quiere aprender más. Eso es lindo ver un joven que tiene pasión por conocer Tierra Santa. Así que jóvenes que están ahí, esa pasión de que deía a Hollywood, cambia eso. Decida primero ir a Tierra Santa, porque el que es marcado allí, es marcado para siempre. Así que vamos a seguir por aquí. Pastora, cuéntanos cuál es su nombre. ¿Es tu primera vez viajando a Israel? Sí, mi primera vez a Israel. Amén. ¿Cuál es su tentativa? ¿Cuál es su perspectiva de lo que espera para este viaje? Lo primero es conocer el sitio donde Jesús fue. Caminando, era donde Jesús nació. Amén. Y luego recibir de Él lo que uno busca, lo espiritual. Lo espiritual. Y venir con la potencia de predicar la palabra de Jesús. Santo, santo, santo. Yo siento la presencia de Dios aquí. Qué bendición. La experiencia de poder tener un encuentro espiritual. Y no solo eso, porque el que yo en mi caso voy a Israel, tengo que regresar. De manera que el trabajo aquí es llegar, ir allá y venir de allá con ese amor, con esa pasión, con ese fuego, con ese Espíritu Santo, con esa gana de seguir predicando el Evangelio. Así que esto es hermoso. Bueno, la pastora está hablando por teléfono. Así que recuerden, esta historia continuará. No se muevan, porque seguirán viendo más entrevistas. Seguimos. Esto es provocando un envejamiento rumbo a Israel. Bueno, mi gente, estamos aquí ya en el check-in rumbo a Tel Aviv, Israel. Así que vienen cosas lindas y cosas buenas. Esto es provocando un envejamiento Israel a Israel. Uy. Estos son espíritus superiores. Hay dimensiones donde Dios te lleva, que es para que suba, no para que baje. De glorificar a Dios, Jacobio es una escalera. Probablemente sea una escalera de la época, ¿quién sabe? Antes de que subimos y que bajamos, viene una gloria mayor sobre tu vida. Quien da él, para ir a él. Bueno, mi gente, estamos aquí activos. Estamos en camino para Israel, así que no se pierda. Aquí estamos comprando almohada. Aquí activos, comprando almohada. Abre, abre eso. Hay que dormir cómodo, mírenlo ahí. Hay que dormir cómodo, Dios te sabe. Aquí está la pastora activa. Esa es la mujer que mueve el efectivo. A la hora. A la hora, no de palo. Bueno, nos vamos, que ya hay cliente en línea. Excuse me. ¿Está por ahí, mi amor? ¿Por aquí, por ahí? Por ahí. Por ahí, mi amor. Oh, ¿no se sale por ahí? Ok. Excuse me. Thank you. Bueno, mi gente, esto es, esto es, esto es, esto es provocando un avivamiento. Buah. Guay. So, huma. Es para allá que vamos. Israel, eso no es, di que, di que que pentacola, di que que. Mundo superior. Mira como es que tenemos el profeta Jeffrey aquí. Él se ha tomado muy en serio lo que la Biblia dice, come y bebe. Porque largo camino te resta. Recuerden, mi gente, que vamos para Israel. Estamos en el mundo superior. Y estaremos en el monte Carmelo donde exactamente Elías clamó por fuego. Y dicen que ahí desciende un fuego cuando tú clamas, oíste. Entonces, Lee, que. Thank you, pa' todas. Entonces, Jeffrey se tomó muy en serio lo que Dios le dijo. Come y bebe. Ménelo ahí. Au. Profeta, ¿cómo está el alimento? Sobrenatural, pero no comparado a lo de Israel. No. No, no. ¿Y tú has comido o no? Ya yo lo viví. Estamos en Houston todavía. No, para que yo mande mi espíritu y mi cuerpo está aquí, pero yo nunca estaba ahí. O sea, que ya por adelantado ya tú probaste. Yo vi cuando te estaban entregando la ofrenda a Jesse. ¿Oh, sí? Sí. Wow. Show my. Bueno, mi gente, estamos aquí. Aquí está la pastora. Supervisando. Viene Gloria, mi gente. Viene Gloria, viene Gloria. Viene Gloria, viene Gloria. ¿Ya la pastora comió? ¿Le gustó, pastora? Yes. Pero ¿qué es una quesadilla con la tuya? La pastora se comió unos taquitos, unos flautos fueron. La mamá me comió una y tú te comió que tres, eran cuatro. Y de cuatro la mamá me dejó comer una. Entonces no comió. Entonces tú lo que fue que le habla a la otra, coge la quesadilla. Pero lo que pasa es que la pastora se llenó con una. Entonces yo le ayude con las otras tres. Es verdad, me llené un chin, pero ahora no puedo probar lo que le compré. Dale. Bueno, la pastora quiere quesadilla, así que vamos a buscarle quesadilla. 30, 31, 32, ¿cuánta uno? ¿Usted? Ah, pues yo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Saluditos, Zoe. Qué bendición es compartir con ustedes, con gente linda, gente buena. Amén. Dios bendiga a los pastores que nos están dirigiendo también. Y esa es la clave, hacer caso. Amén. 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 ¡Mirad, yo no voy a grabar más, déjame tranquilo! ¡Mirad, déjame vivir! Shalom, mi gente, bendiciones. Ya estamos en el avión, gracias a Dios, todos bajo control. Están todos los hermanos aquí también, esto es una experiencia única, así que manténganos en sus oraciones. Yo les prometí a ustedes que toda la experiencia que yo viva, ustedes la van a vivir desde su casa. Así que Jeffrey está allá en la ventana, él va a tomar las tomas aéreas, así que les amo mucho en el amor del Señor, y orando, que son trece horas que nos esperan, así que... Esperando lo mejor. Trájame al pastor que amigo mío la me... Lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¡Mirad, misiones! Shalom, mi gente, gracias a la pastora detrás de cámara. Cuidado. En el próximo video. ¡Mirad, misión! ¡Mirad, misión! ¡Mirad, misión! ¡Mirad, misión! En el próximo video. ¡Mirad, misión! ¡Mirad. Es una pasta hericiosa, de Villa Gloria a Dios! la pasta, ensalada, postre, pancillo, pollo, fulganta, ensalada de milla, ensalada de milla, eso es bien raro eso. Sí, no sé, vamos a probarlo. Bueno, esto lo estoy pensando porque eso yo veo como carne cruda. Esto es pan, mi gente. Esto es lo único que voy a comer, pan. Esto está rico, rico, rico. Se empueyó la plancha con queso. Bueno, aquí, tranquilo, viendo películas. Estoy viendo Marvel. Y comiendo rico pollo. Guau, un quesito. Muy rico. Esto está raro. Esto está bien raro, no sé lo que es. Algo bien raro. Disculpen. Ahora sí. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, mi gente, que hay hambre.